75 años en 75 imágenes. El convento de Santa Fe de Toledo acoge la exposición con la que la Agencia F celebra su 75 aniversario. La presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, inauguró la muestra que recoge no sólo instantáneas de la historia de España y del mundo, sino también de la más cercana a la castellano manchega. Por eso, entre los invitados, Federico Martín Bahamontes, protagonista de la imagen que recuerda cómo fue recibido en Toledo tras ganar el Tour de Francia. Una oportunidad para acercarse al periodismo anónimo que desarrollan las agencias, cuyo papel subrayó María Dolores de Cospedal. Que una sociedad democrática y libre se identifica fundamentalmente por tener un periodismo libre y que tenga la posibilidad de expresar, de enseñar y de señalar lo que pasa en el mundo o en el territorio donde se mueve. También Sara Montiel y Pedro Almodóvar encuentran un hueco en este repaso que demuestra que EFE está presente en todo el planeta, pero también en palabras de su presidente, José Antonio Vera, atento a lo más cercano. Porque hemos hecho una apuesta clarísima por Toledo y por Castilla y La Mancha desde hace mucho tiempo y estamos muy satisfechos de poder seguir informando de la actualidad, de lo que acontece y del desarrollo bueno que ha tenido esta región en muy poco tiempo, pese a las circunstancias puntuales. 75 imágenes salidas de los objetivos de los profesionales de EFE, 75 momentos en los que la primera agencia en español del mundo estuvo donde se escribió la historia.